Amigos, el planeta está de luto. El leopardo, dientes de sable, ha muerto. Se ha extinguido completamente de la faz de la tierra. O por lo menos, eso nos aseguraba Facebook en una publicación que de inmediato cientos de animalistas y alarmistas compartieron rápidamente en todas las redes sociales. La publicación de Facebook aseguraba que este leopardo matairocondino, como supuestamente era el nombre científico de este animal, era el único primo familiar vivo del tigre de dientes de sable. El tigre de dientes de sable era el que aparecía en la era del hielo. El amigo de Sid y Manfred. Diego, ¿vieron la era del hielo? Lamentablemente a la única familia a la que pueden pertenecer estos leopardos es a la de los grifos, los fénix o los unicornios. Es decir, a la familia de los animales mitológicos. Esta noticia es falsa y en la única parte que pueden existir estos animales es en Hollywood o en las películas de Harry Potter o de Furia Titanis. El montaje que acompañaba esta falsa noticia era de un guepardo. Un triste guepardo. Ni siquiera un leopardo. Con dientes de photoshop similares a los de su primo octogenario que se extinguió hace más de 2 millones de años en el periodo cuaternario. Logrado de difundir este tipo de noticias falsas es que le quitan importancia a la realidad que hoy vive el planeta. Hay cientos de especies que hoy se están extinguiendo. De hecho, en nuestro país, el jaguar, el puma, el tigrillo y el gato montés tienen amenazada su supervivencia debido a nosotros, los humanos, que estamos invadiendo las zonas donde históricamente han vivido o estamos envenenando las aguas con mercurio debido a la minería irresponsable. Soy Felipe Castillo Blanco y si tiene una noticia falsa que denunciar, por insólita que parezca, puede escribirme a arroba Pipe Castillo Blanco en Twitter o Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Recuerde siempre masticar. Ojalá no animales mitológicos. Chao.